La administración Biden anunció una regla este lunes para salvar a DACA, un programa de la era del presidente Obama, que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Esto después de que un tribunal de Texas declaró en julio ilegal el programa y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solicitar protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas preservarán y fortalecerán el programa DACA al tratar de abordar las preocupaciones sobre cómo se implementó y empezarían el camino para crear un nuevo programa. Sin embargo, su secretario Alejandro Mallorcas dejó las cosas bien claras. Este aviso de propuesta de reglamentación es un paso importante para lograr ese objetivo. Sin embargo, solo el Congreso puede brindar protección permanente. Apoyo la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de reconciliación e insto al Congreso a actuar rápidamente para brindarles a los soñadores el estatus legal que necesitan y merecen. La regla daría al público 60 días para enviar comentarios a favor o en contra del programa DACA, aislando así a sus beneficiarios de posibles nuevos desafíos legales que amenazan la existencia del programa. Aunque los activistas de inmigración afirman que esta regla no es suficiente. Los beneficiarios de DACA han vivido en el limbo durante demasiado tiempo. Necesitamos un camino hacia la ciudadanía. La publicación de la regla representará el esfuerzo más reciente y significativo de la administración Biden para salvaguardar un programa de inmigración que ha sido amenazado desde 2017, cuando la administración Trump intentó descontinuarlo. Al 31 de marzo había 616.000 beneficiarios de DACA, la mayoría de los cuales son mexicanos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.